¡Aplausos! Ya he dicho el adiós más engañoso de mi vida Ya le doy la espalda y me voy alejando Con la espera que a la despedida Siento que el reloj hará todo aturando Tiene una sonrisa que es para el amor Y un gran precipicio al borde de sus ojos Yo soy quien se escapa desde algún pasado No tan orgulloso La ternura se conoce bien Las calles del perdón Voy perdido, más me fío Ciegamente de su voz Me parece que es en juego Lo que entiendes por pasión Entre ella yo la cura Para tanta cordura Me rompería en la suerte de verte otra vez Hay peligro evidente de andar tras tus pies Como el canto que vuela tras el ruiseñor Bien que conozco a mi amor Porque cada minuto se va en la mitad Luego que en otras me aleja en ti Es con manse que tú eres el viento Que es algo feroz Bien que conozco a mi amor Quizás pasó mi tiempo de soñar Y en ti lo vuelvo a regresar En ti lo vuelvo, lo vuelvo a regresar Porque cada minuto se va en la mitad Lo que en otras me aleja en ti Es con manse que tú eres el viento Que es algo feroz Bien que conozco a mi amor Ya he dicho el adiós más engañoso de mi vida Ya le doy la espalda y me voy alejando Todo era de espera cual la despedida Siento que el reloj ahora era torturando La ternura se conoce bien Las calles el perdón Hoy perdido más mío ciegamente de su voz Me parece que este juego Lo que entiendo es por pasión Entre ella y yo la cura Para tanta cordura Me rompería en la suerte Bebe, 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 bebe otra vez Ay, mi peligro, mi tiempo De andar tras tus pies Como el canto que muera Trasero y Señor Bien que conozco a mi amor Porque cada minuto Será en la mitad Lo que en otras me aleja de ti Es como un manse Que tú eres el viento Que es algo feroz Bien que conozco a mi amor Me rompería en la suerte De amor Gracias ¡Qué belleza, señores! Muchas gracias Omar Apotorio, señores Ay, me llaman